Ha habido muchas críticas respecto del quién es quién en el asunto de los medios. Se ha criticado la ONU, ha dicho que incluso Derechos Humanos, que se está atacando a la prensa. ¿Qué opina al respecto? Pues que es una interpretación muy ventajosa de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas, o que haya un diálogo circular, que nada más quieren ellos tener el monopolio de la verdad y que nadie puede replicar. Eso es lo más antidemocrático que puede haber. ¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir esta es una calumnia y probarlo? ¿Nos tenemos que quedar callados? Entonces, los medios de información convencional pontifican, tienen la verdad absoluta, nadie puede replicarles, no hay libertad. Sería incorrecto que se replicara algo que no tiene fundamento. Contestará una mentira con otra mentira, pero es un ejercicio democrático. Hay que poner por delante la verdad y hay que respetar a la gente, pero no solo a las autoridades o a los integrantes de la llamada sociedad política o sociedad civil, no solo a los periodistas, no solo a los servidores públicos. Hay que respetar al pueblo. Periodismo y la política son imperativos éticos. ¿Cómo? Así, a la ligera, se lanza una noticia falsa.